Efectivamente, bueno, primero quiero agradecerte a vos en nombre de todo el equipo por estar acá, por ayudarnos a difundir esto. Bueno, con una expectativa muy importante y muy contentos porque creo que así va a ser la convocatoria de hoy en el primer taller que hacemos, que es un taller libre, abierto y gratuito a la comunidad de Salto, sobre este proyecto que ya está concretado acá en Salto, que es trabajar sobre una enfermedad con un equipo multidisciplinario que es una enfermedad que es la obesidad. El equipo de Pergamino, el centro de cirugía bariátrico Pergamino, formó un equipo acá en Salto y de hecho ya hace un par de semanas estamos trabajando, todos juntos, el equipo de psicología, nutrición, clínica y cirugía. Hoy es el primer taller, como te decía, abierto, libre y gratuito, es un taller informativo, lo vamos a presentar como equipo y vamos a presentar el proyecto de tratamiento que tenemos para los pacientes de Salto y sus alrededores. Es una posibilidad de cambiar absolutamente la vida, no solamente de adelgazar, ¿no es cierto? Me parece que esto viene con cambios muy buenos para mejorar la calidad de vida. Efectivamente. Siempre le digo a los pacientes que no vengan a buscar nada más que una cirugía, que vengan a buscar un cambio de hábito, un cambio de vida y en el tratamiento global de esta enfermedad aparece una cirugía. Primero siempre hay que operarse de la cabeza y después operarse de la panza. Siempre repito lo mismo, que aquel paciente que entendió que esto es una enfermedad, que es una enfermedad crónica y que el tratamiento no es solo la cirugía, que la cirugía forma parte del tratamiento, le va muy bien. Le va muy bien en cuanto a la pérdida de peso, por supuesto, pero la mejoría o la desaparición de las enfermedades asociadas a la obesidad, como puede ser la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, el colesterol alto, todas esas cosas con un buen tratamiento psiconutricional y un procedimiento quirúrgico acorde para cada paciente, mejoran o a veces hasta desaparecen esas enfermedades. Ese es el cambio que uno busca. Hablemos de la cirugía. Cuando uno habla de cirugía, es como que a uno le agarra un poquito de miedo, de decir, me van a abrir, cuánto tiempo voy a estar sin poder moverme, qué es lo que me va a pasar. Sí, seguro, es normal tener miedo, temor o ansiedad. Para eso trabaja el equipo de psicología sobre esto, preparando al paciente, haciendo psicoprofilaxis preoperatoria. No abrimos a nadie, por suerte. Hoy en día, desde hace muchos años, esto se hace a través de microcirugía, cirugía video-laparoscópica, realmente ese es el nombre, con cortecitos de un centímetro en el abdomen, con incisiones muy pequeñas, se hace una manga gástrica, un bypass gástrico, depende del tipo de cirugía para el tipo de paciente. Para que vos te des una idea, el paciente a la hora, hora y media de operado, está caminando en su habitación, a las 36 horas, si está todo en orden, y si no hubo ningún tipo de complicación, a las 36 horas el paciente se va de alta a su casa. Lo que es la cirugía, claro que hay que tener temor o miedo o ansiedad, por supuesto, pero hay que tener más temor y miedo a la obesidad, y a las enfermedades que están asociadas con la obesidad. Por supuesto. Cuando no ponen la balanza entre el miedo a la cirugía y las enfermedades que acompañan a la obesidad, por ahí son más complicadas las enfermedades que acompañan a la obesidad, que las posibilidades de complicación de una cirugía. Por supuesto. Bueno, invitamos a todos a que se acerquen, que pidan turno. El pre y el post se hace acá en Salto, y eso la verdad que es muy importante. Sí, se hace en el Centro Médico Integral, en calle Buenos Aires 761. Y la cirugía, sí, la realizamos en la clínica Centro en Pergamino, donde ya hace muchos años estamos trabajando allá. Ahí tenemos toda la complejidad necesaria para esta cirugía.